Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este... Bueno, quería hablaros del partido de ayer entre el Real Madrid y el City, un partido que me quedé viendo hasta las 12 de la noche prácticamente. Un partido que tenía la esperanza de que el Real Madrid perdiera por goleada con el City, algo poco realista, pero que ya vimos que se podía conseguir la temporada pasada. Tenía la sensación de que el City, bueno, desde toda la eliminatoria era ligeramente superior, pero tenía claro también que el Real Madrid es el Real Madrid y que, por supuesto, ahí estarían sus puntas, ahí estaría Vinicius, ahí estaría Rodrigo, ahí estaría Bellingham para solventar la papeleta y para conseguir el pase a semifinales, tal y como se dio al final. No sin dificultad, no sin aparcar el autobús, como diríamos, no sin hacerse un moriño o un... Bueno, pues todos estos interesantes entrenadores que aparcan el autobús y vacilan y presumen de lo bien estructurados. Pues la verdad es que hicieron, hicieron... a ver, sobre el papel hicieron los méritos de pasar, porque a ver, la Champions ya se sabe lo que es, es una competición que no te perdona los errores, es una competición que está hecha simplemente para premiar al que comete pocos errores y marca un gol y luego lo protege, con lo cual, espectáculo cero, viendo cómo jugaba el City podría uno esperarse una goleada de 5, 6, 7 goles, pero una muy buena estructura defensiva con una línea bien pegadita de 8 tíos más el portero 9. O sea, es que es imposible, tíos, o sea, es imposible, 9 o 10, o sea, 10 tíos en el área y uno esperando fuera a ver que le caiga un balonazo y marcar ese gol que marcaron para ponerse por delante en la eliminatoria y hacer que el City tuviese que luego marcar un gol como pudiera y pasar a la tendera de penaltis, pues que como todos sabemos es una lotería. El Real Madrid es un equipo que si no fuera por la rabia que nos tienen, yo entiendo las rivalidades entre equipos como... no sé cómo decirte, o sea, yo conozco muchos amigos en Inglaterra, tengo muchos amigos que son del Arsenal, que son del Manchester, que son del Manchester City, y ninguno de ellos consigue hacerme ver la forma en la que se odian entre sí, cuáles son los fundamentos que hay detrás, ¿no? Generalmente tiene más que ver con piques territoriales, tiene más que ver con la historia, con cosas que han pasado en el pasado, con resultados que no han superado, con jugadores, no sé, con eventos históricos muy concretos que les han hecho despertar, ¿no? Pues por ejemplo el City y el Manchester, curiosamente tienen mucha más rabia entre sí, o sea, tienen mucha más rabia entre sí que el Manchester City y el Manchester United, a pesar de que sigue habiendo mucha rivalidad porque es el derbi, ¿no? Pero como que tienen mucha más, no sé cómo decirlo, mucha más rabia, ¿no? Por el Liverpool, así como el Chelsea y el Arsenal, ¿no? O qué te puedo decir. Entonces, nada es igualable a la rabia que nos tenemos los culés y los madridistas, ¿no? El Real Madrid y el Barcelona. Yo creo que el problema fundamental radica en que ellos tienen una cultura, pues, extrapolíticamente hablando, tienen una política, pues, como muy nacionalista, muy representativa de lo que son los valores de la España profunda, mezclan mucho lo que es el escudo del Real Madrid con la bandera de España. Esto ya hace que ciertos forofos y ciertos fanáticos, sobre todo televisivos, que son los que más impactan y los que más impacto tienen, digamos, sobre los espectadores y sobre aquellos seguidores que no entienden muy bien por qué sienten ese orgullo, porque, oh, es que el Madrid siempre gana, la garra. O sea, sí, sí, esto no te lo discute nadie. Yo entiendo que lo que me estás diciendo es un equipo que ha ganado 15 Champions, es un equipo que va a ganar otra liga seguramente este año. Quiero decir, es un equipazo, o sea, nadie dice que no. Si ese fuese solo el argumento, si ese fuese el argumento principal para yo sentir rabia por el eterno rival, no pasaría nada. Pero ¿qué pasa? Que más allá de eso, lo que tienen es a la caverna. Y al tener a la caverna tienes a, digamos, a presentadores que son bastante desagradables y que representan muy mal lo que sería el ser madridista. Tienes a Edu Aguirre, tienes a Pingüirol, tienes a Tomás Roncero, tienes a Alferri, tienes a toda una calaña, tienes a todo Radio Marca, tienes a... hostia, cuando existía Radio Inter Economía. O sea, tú, o sea, pero vamos a ver, o sea, es que escuches a quien escuches del Real Madrid, sobre todo en los medios, ¿eh? Yo no voy a generalizar en los aficionados, porque hay aficionados del Real Madrid que viven en Colombia, que viven en Chile, que viven en Cataluña, que viven en... hostia, yo he conocido, yo he crecido en Cataluña, en Barcelona, y he tenido amigos en el colegio que eran del Madrid, tío, y hablaban catalán. Entonces, hay que tener cuidado porque no solo es un símbolo, no solo son españoles, no solo son... Y esa cultura, esa nacionalización que hacen de la victoria, porque es que hay que ganar, sea como sea, tenemos que ganar, da igual si jugamos bien o jugamos mal, pero es que a la vez, esa misma caverna, todos esos medios, todos esos trolls fanáticos que hay en televisión, en radio, en prensa, etcétera, etcétera, nos tienen que decir a nosotros, nos critican a nosotros, nos vilipendian públicamente por como decidimos hacer las cosas, parece ser que tampoco tenemos derecho a seguir la cultura y lo que nos inculcó Johan Cruyff, tenemos que cambiar el estilo, pero tú, ¿quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer, tío? ¿Quién eres tú para inculcarme a mí o hacerme creer que tu forma de hacer las cosas son mejores que las mías? Yo te he demostrado durante muchos años, prácticamente desde que Johan Cruyff se hizo cargo del equipo, que jugando a como estamos jugando o como aspiramos a jugar, porque evidentemente todavía estamos muy verdes y mucho más nos vamos a estar si se va Xavi, espero que no, espero que quien venga, si ahora parece ser que va a ser Márquez, pues tenga las ideas muchísimo más claras y sea capaz de imprimir ese espíritu de Johan Cruyff o ese estilo de juego. ¿Por qué me tienes tú a mí que decir que si a ti te gusta jugar así y a ti te gusta solo ganar, solo te gusta morder metal ganando como ganaste ayer, metiendo a 10 tíos en el área, tapando todos los agujeros posibles y ganando en los penaltis, pues ole tú, tío, o sea déjame en paz, tío, no me taladres, no te metas con mi entrenador, porque yo no veo a ninguna prensa catalana que se esté metiendo constantemente día sí, día también con Ancelotti, yo no veo a nadie en la prensa catalana, si es que existe, o en el entorno barcelonista que esté todo el día criticando al presidente del Real Madrid, Florentino, yo no veo a nadie que, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Nosotros no hacemos nada, no hacemos daño a nadie, simplemente jugamos a lo que nos gusta jugar, vale que sea fútbol, intentamos hacerlo de una forma bonita, para que se acerque mucho a lo que se practicó durante los años del Dream Team, y últimamente ya pues con Rijkaard, con Guardiola y luego con Luis Enrique, y ese es el fútbol que queremos hacer, ¿por qué me tienes tú que venir a mí a convencer de nada? Porque solo has ganado, o sea, ahora imagínate que yo hago lo mismo, y empiezo a ganar Champions tras Champions tras Champions, ¿cuál sería el argumento? ¿cuál sería el argumento para criticar? O sea, yo copio tu modelo, te compro el modelo, te compro la forma de jugar, y empiezo a ganar Champions, y tú no las ganas, y entonces, ¿qué estarías diciendo de mí? Es que no lo entiendo, y si no fuera por todos esos trolls, por esos fanáticos, por esa prensa repugnante, yo sería un feliz rival del Real Madrid, pero yo no tengo esa rivalidad sana, yo tengo un asco profundo al Real Madrid, y lo siento, si estás viendo este vídeo, eres del Real Madrid, probablemente yo contigo no tenga ningún problema, y soy bastante deportivo, quiero decir, he visto partidos con gente del Real Madrid, y cuando tenemos una amistad y tenemos un buen rollo, pues no me pasa nada, o sea, no me da rabia, pero lo que no soporto es el entorno, lo que no soporto es ese halo de miseria que existe, y de rabia, y de putrefacción, y tú ves a Tomás Roncero hablando, diciendo que Guardiola es un 7,5 como entrenador, pero ¿qué más te gustaría a ti que Guardiola fuese un 7,5? Si no has visto nada mejor en tu vida, si no vas a poder ver un fútbol igual como el que viste con el City anoche, por ejemplo, con el Barça, o sea, ¿de qué me estás hablando un 7,5? Que conste que para mí, si no es un 9,5, 10, perfectamente, o sea, es que Guardiola no puede ser otro número, entonces, ¿por qué lo tiras por tierra? ¿Por qué? Porque es del Barça, ¿verdad? Porque te hizo mucho daño, porque todavía te estás recuperando, tienes sueños con sudores fríos de lo que hicimos pasar, y la vergüenza que pasasteis no solo es a nivel nacional, sino a nivel mundial, vayas donde vayas, todo el mundo sabe lo que hizo el Barça de Guardiola, todo el mundo sabe lo que conseguimos, y vosotros no erais nadie en esa época, o sea, es que luego vino Mourinho para llamarnos a todos que íbamos dopados y no éramos dopados, es que hacíamos teatros y no éramos teatros, es que, hostia puta, tío, es que eso es a lo que me refiero, es que es una constante vejación pública, luego con el caso de Negreira, luego con un caso de Negreira que todo el mundo saca ahí gratuitamente, porque sí, es que vosotros habéis comprado a los árbitros, habéis comprado a los árbitros, pero ¿qué estás hablando? ¿qué estás hablando? No puedes ganar de forma miserable como hiciste anoche, metiendo a 10 tíos en el área esperando a que alguien como Rodrigo, o como Lucas Vázquez, o como Vinicius Junior, te resuelvan la papeleta, tío, no tienes bastante con jugar de una forma tan miserable como para encima tener que estar constantemente en prensa, metiendo mierda sobre el equipo, al que te gustaría imitar, al que te gustaría poder decir, hostia, cómo me adora el mundo, cómo me adora, porque sí, cierta parte del mundo adora al Real Madrid, no es que lo adore, es que lo admira porque ganan constantemente. Y la victoria, siempre que se recuerda a alguien como vencedor, pues te da un puntillo de decir, hostia, yo hablando con mis amigos de Inglaterra, ayer me estaban diciendo, me estaban poniendo de una a la leche, me estaban diciendo, no, es que el Real Madrid, joder, es que es un equipo muy grande, es que son los reyes de Europa. Joder, madre mía, tío, y no son españoles, quiero decir, que son los reyes de Europa, pues sí, son los reyes de Europa, tío, pero ¿has visto el partido? No, no lo vi. Pues míratelo, tío, míratelo y dime si eso es ser rey de Europa, tío, o ser un plebeyo de Europa, porque yo, para jugar así y ganar una Champions miserable, no concediendo prácticamente, bueno, no concediendo tampoco porque chutes hicieron la tira, lo que pasa es que el City no estuvo acertado, pero para ganar una Champions así, no me jodas, tío, no me jodas. Sin embargo, cuando te hablan del Barça de Guardiola, todo el mundo recuerda que se jugaba muy bien. No saben cuántas ligas, cuántas Champions ganamos, pero qué bien jugaba el Barça de Guardiola y qué admiración despertaba a nivel mundial, mundial, tíos. Venga, hombre, y a vosotros solo, o sea, a los del Real Madrid, solo les respetan y solo les tal, porque han ganado muchas Champions, ¿sabes? Es que tienen mucha experiencia, sí, 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 es que son la bomba. Claro, claro, con goles de rebote, con ayudas arbitrales, con fallos de los porteros, con... pero qué os voy a decir que no sepáis. Entonces yo, personalmente, sí respeto al Real Madrid como justo vencedor del partido de ayer, porque hicieron... la verdad es que eso el Barça, por ejemplo, no lo podría hacer. O sea, si nosotros hubiésemos jugado contra el City y tenemos que hacer eso para pasar la eliminatoria, que hubiese sido una estrategia decente, imagínate que no tenemos a todos los jugadores que nos gustaría tener y tenemos que tirar de encerrarnos en el área y de tapar huecos y de estar muy bien estructurados y balancear la defensa como lo hacían ayer, que es que aquello era increíble, pues venga, va, te lo compro, ¿vale? Porque no siempre puedes jugar como te gustaría, pero... 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 pero yo qué sé, porque una noche no tienes a los mejores futbolistas en el campo, porque tal, vale, te lo compro, ganamos la Champions así, tío, vale, ya está. Pero yo, mi modelo de juego, basarlo en eso, solo porque ganar, 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 ganar... Pues no, pues no me gustaría para nada. Así que nada, yo les felicito, los admiro en cierto punto porque no solo son capaces de sacar adelante partidos muy grandes sin apenas pestañear, sino que además gozan de una unidad, el madridismo goza de una unidad y de una calma y de un... y de un estatus, digamos, social inquebrantable, gracias en parte a la ayuda que tienen de los medios de comunicación que no tenemos en el Barça. Nosotros somos muy maleables, nosotros somos muy... muy picones unos con otros, míralos en YouTube... Eh... eh... quiero decir... es que... Y nada, y eso, y les... les agradezco mucho, pues, el... El que nos sigan mostrando el camino para ser totalmente diferentes de lo que ellos son. Nada más, me voy, voy a hacer los vídeos más cortos a partir de ahora, nos vemos en el siguiente... Like, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Uh, un abrazo muy fuerte! ¡Chao! Un abrazo muy fuerte! Un abrazo muy fuerte! Gracias.